Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo, saludo especial. Estamos desde el Dry Pink Stadium. Acaba de ganar la selección Colombia. Ganó Colombia 1 por 0 a su par de Venezuela. Junior Valencia. Bueno, perfecto. Estamos aquí a la expectativa de la salida de los jugadores de la selección Colombia. En instantes salen los jugadores, los protagonistas de lo que ha sido este triunfo de Colombia ante Venezuela. Colombia que extiende una fecha más, un partido más invicto. Desde la llegada de Néstor Lorenzo, que empezó acá, ¿no? En territorio norteamericano, en el partido en New Jersey. Ante su similar de Nicaragua, ahí empezó la era Lorenzo. Y bueno, hoy mantiene desde ese momento el invicto. Después de un año y tres meses, ¿no? Más o menos el invicto de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia. Hoy, ante el equipo sub-23 de Venezuela, que prepara el preolímpico, ha derrotado un gol por cero. Gol del seleccionado colombiano 1 por 0 al equipo de Venezuela. Ahora, en fin, en baterías para enfrentar a México en California. El segundo partido que tendrá de esta doble jornada. Amistosa, no de fecha FIFA, pero lo estipuló la selección, pues, aprovechar para el parácter, sobre todo, de alguna liga, ¿no? La liga Betplay, la MLS, que es el grueso de jugadores convocados. Ahí va a tener, como tal, el técnico Néstor Lorenzo materia prima para trabajar, ¿no? Hay muy buenas sensaciones de cara a lo que va a ser el futuro de Colombia. Hay buen recambio. Hay cosas muy positivas de cara a lo que va a ser, precisamente, ese recambio que es tan necesario y tan esperado, ¿no? Bueno, muy esperado el recambio de la selección, que de a poco lo ha venido consiguiendo el técnico. Y, bueno, ahora, en esta fecha, pues, se va a llenar más de motivos pensando en lo que va a ser, precisamente, la preparación de la Copa América. Nadie está exento de una lesión. Y acá tiene de dónde escoger. Tiene bastante de dónde escoger, por lo visto, en cancha hoy acá, en el Drake Pink Stadium de Miami, del Inter Miami. Bueno, decir, Junior, y un saludo especial para todos los que están al otro lado. Y gracias por esa deferencia, por continuar ahí muy atento de lo que es la selección Colombia, de lo que es el conjunto tricolor. Vamos a hacer una corrección. Nos excusan, me excusan, por favor. Es una corrección pequeña. Voy a salir por partarme de cámara un momento. Perfecto, perfecto. Corregimos acá. Movemos acá. ¿Cómo me escuchan, por favor? Acá me dicen, no hay sonido. Dice por acá, Jono Gutiérrez. Duby, aún no hay sonido, no me escucha. Estamos atentos y pendientes del tema del sonido. Gracias. Entonces, estamos en este momento a las afueras del Drake Pink Stadium, esperando que salga la selección Colombia, que salgan los jugadores del conjunto tricolor. Bueno, gracias por estar ahí. A toda la gente en Colombia, un abrazo especial. Atentos porque en el par de días, par o en tres días, vamos a entregar la camiseta de la selección Colombia original. Así que atentos, un par de camisetas. Dos camisetas de selección Colombia originales, así que usted que está al otro lado, ¿desde dónde se está reportando? Y repórtese porque va a tener mayores posibilidades de llevarse la camiseta de selección Colombia rumbo a casa. ¿Desde dónde está usted reportando sintonía? Un abrazo para John Freddy Gutiérrez, hola a Duffy, dice Wilson Alexander Delgado Galarza. Un abrazo, dice Full Sonido. Gracias. Bueno, estamos a las afueras del hotel, perdón, del hotel, siempre estamos afuera del hotel, siempre con América del Cali. Pero estamos a las afueras del Drake Pink Stadium, el estadio donde juega Messi. Les contamos, ustedes, que de pronto ven el estadio, lo ven a través de televisión y demás. Les contamos que este estadio no cuenta con una zona mixta, ¿no? No cuenta con una parte de zona mixta donde los jugadores pasen y hagan las entrevistas. ¿Se improvisa un poco ese tema de zona mixta a las afueras del estadio, Junior? Sí, 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 sí. Lo han confirmado acá. La zona mixta, pues, se ha adecuado recién por el remate de temporada de la MLS con Messi a bordo porque cayó como sorpresa, pues, acá nadie lo esperaba. Y se dio, entonces, por eso adecuaron este estadio. Era un estadio... Para jugar la MLS Pro. Sí, sí, no tiene las condiciones técnicas para recibir o para albergar eventos de gran magnitud como lo es partidos donde convoca, en este caso, al mejor jugador del mundo, ¿no? Total. Viene ya en breve la selección Colombia, el jugador de selección Colombia. Viene Macalistar Silva, Montero, Brian Vera. Un abrazo para toda la gente de hincha de América de Cali. Hincha de América, hincha del Deportivo Cali, que se reporten, por favor. Dice por acá Javier Oviedo, Dufi y Lebrón. Felicitaciones por un buen camino. José Gómez, ¿qué tal? Le pareció el partido de Dufi y de Popayán. Un buen partido, un buen compromiso donde Colombia hizo lo que tenía que hacer. Se comportó a la altura, estuvo un equipo muy serio en el fondo, también en la marca. Creo yo que en el frente de ataque, cuando ingresó Cambindo, vimos un poco más de movilidad, vimos movilidad en el partido, Junior. Sí, sí, sí. Hay que hablar un poquito del partido más adelante con invitados. Seguramente estamos acá mirando permanentemente la salida donde deberían salir los jugadores. Estamos justo atrás del bus de la selección, el bus de color blanco, el gris le pertenece al seleccionado de Venezuela. Y en minutos va ya a empezar el desfile de los jugadores de selección Colombia. Y vamos a ver, pues, ¿qué opinan, no? Al respecto de lo que ha sido este primer partido, primeras impresiones, cómo han sentido unos que debutan, otros que vuelven, en caso de Campuzano, a la selección, en caso de Roger Martínez, que ya ha estado. Vamos más adelante a conocer precisamente el concepto. Brian Vera, debut con la selección absoluta. Muy bien por Brian Vera, que lo conocimos en América de Cali. Lo de Montero, pues, simplemente un partido más con la camiseta de la selección, pero ya lo conocemos y sabemos que es uno de los que está fijo. Decirle también que David Ospina muy probablemente va a ser el titular en el partido ante México, que Javier Quiñón es un jugador de selección Colombia, que tuvo su primer llamado, que hace parte de América de Cali. Muy seguramente va a haber minutos, va a haber acción ante el seleccionado mexicano. Y, bueno, hay jugadores que muchos querían ver un poco más tiempo, pero reiteramos, es algo que es normal, ¿no? Son partidos de preparación, son partidos en los cuales el técnico Néstor Lorenzo está mirando a ver qué jugador en determinada posición le puede ayudar o dar una mano en caso tal de que lo necesite. Cuando en estos momentos salen ya los hombres de la selección venezolana de fútbol, estamos atentos y pendientes de cuando salga la selección Colombia. También, bueno, vemos a un hombre como Nico La Profeta, que es del Deportivo Cali. Vamos a ver si tenemos una posibilidad de hablar con Nico, que es un hombre que está muy pendiente y muy atento también de nosotros en la información de la banda deportiva. Ya vamos a hablar en breve con Nico La Profeta, un hombre que es del Deportivo Cali, un hombre de la casa, ¿ah? Un hombre de la casa como Nico La Profeta Junior. Sí, en breve. Ya empezó a salir el grueso de la selección venezolana y estamos a la expectativa de los de Colombia. Creo que va a tardar un poquito más según lo que informa acá la gente de Logística. Primero Venezuela, para que la atención al medio sea más fluida. Ya está en breve Nico La Profeta con nosotros, que es el destacado, el que ha surgido en la cantera del Deportivo Cali desde muy chico. Y bueno, vamos a aguantar un poquito para hablar con la gente de selección, que es lo que nos compete, ¿no? Es correcto. Bueno, seguimos. Un abrazo para toda la gente en Cali que está reportando sintonía. Dios le bendiga. Un abrazo. Gracias a Marta Gutiérrez por esa deferencia. Gracias a todos ustedes que están al otro lado de la pantalla, al otro lado del ordenador. Un abrazo gigante. Gracias a Aerovisión Rentacar, que hace posible que la banda deportiva, que Dufi Lebron, que Junior Valencia y Junior Valencia y Dufi Lebron tengan un espectacular vehículo para transportarse en las calles de Miami. Wow. Hay que decir siempre. Gracias a Aerovisión Rentacar. A Fusión Natural, una empresa que está dedicada para cuidar la salud de los vallocaucanos, de los colombianos. Voy a hablar rápidamente, cortito y al pie. Voy a... Vamos a... Nos excusan por acá. Por favor, estamos moviéndolo por acá. Ya viene Nicola Profeta en breve. Un abrazo para el Gordo Suárez. El Gordito. El Gordito, gracias por estar ahí, Gordo. Dios te bendiga enormemente. Gordo Storr, gracias por esa deferencia para con nosotros en la información de la banda deportiva. Bueno, en instante ya vienen los dos jugadores de Selección Colombia. Un abrazo para Kevin Joan Segura Domínguez. Está en Panamá. Un hombre de alto vuelo. Siempre por lo alto. Un abrazo. Condiciones para Kevin Joan Segura Domínguez. Para Kevin, para Maritza, para Moisés. Un abrazo para toda la familia. Gracias por estar ahí conectado con nosotros. Julián Jiménez, saludos Dufi. Rivera Rivera Armando, saludos Dufi. Y si jugó Javier Quiñones o no. Ustedes van a transmitir el de México. Bueno, estamos atentos y pendientes de lo que puede ser este partido frente a la Selección Mexicana. Camilo Rodríguez, saludos a los jugadores del América de Cali. Jean Piercito Quicksilver, ¿cómo es? Abrazo. Ojo, ¿no? Atentos. Los que quieren enarse la camiseta de la Selección Colombia, pónganme ahí, por favor, la banderita de Colombia. La banderita de Colombia. Estamos atentos y muy pendientes de esta información de la banda deportiva. Gracias por estar ahí atentos y pendientes. Dice Daniel González. Saludos, mijo. Un abrazo. Bendiciones para ti, Daniel. Estamos en vivo desde el Dry Pink Stadium. La casa de Messi, la casa del Inter Miami. Un estadio acogedor, ¿no? Un estadio acogedor. El que tenemos aquí en este momento. Junior Valencia. Sí, seguimos, seguimos, seguimos. Ya está saliendo, terminando de salir la gente de Venezuela. Bueno, la gente, los chicos, ¿no? Porque él hace un 23. Creo que han hecho un gran partido. Un partido a la altura. Han estado hoy 1-0 ante una selección mucho mayor como la colombiana. Con muchos más partidos encima, con mucho rodaje. Jugadores que han estado en eliminatoria, que ya juegan en el fútbol internacional en Estados Unidos. Creo que mucho mérito este trabajo que mostró hoy el seleccionado de Venezuela, que estuvo inclusive cerca al gol, ¿no? Jonathan Perdomo Muñoz hace la tarea, envía la bandera tricolor. Un abrazo, Jonathan. Dios te bendiga enormemente. Vamos a ver si viene saliendo la gente de Colombia. Aún no sale la gente de Colombia. Viene el primero, uno de los primeros. Es, vamos a ver, por parte de Venezuela, Nicola Profeta. Reiteramos, hombre del Deportivo Cali. Dice Luis González. Hola, Dufi. Un abrazo, gran trabajo. Dios te bendiga, Luis, a ti y a tu familia por estar ahí, por estar atentos y pendientes de la información de la banda deportiva y, obviamente, de Junior Valencia y de Dufi Lebron. A toda la gente, los hinchas del conjunto verde y blanco, hinchas de Millonarios, de América, de Cali, que están atentos y están pendientes de esta información, les agradezco inmensamente. Les agradecemos inmensamente por estar al otro lado de la información. Voy a mirar un abrazo a nuestros amigos de Pisa, José del Rojo, siempre, sea con Selección Colombia, sea con América de Cali, están muy atentos de esta información. Gracias, gracias, porque esto no es por nosotros, esto es para y por ustedes, que realizamos este tipo de cubrimientos, este tipo de información. Gracias a ustedes al otro lado por darnos ese espaldarazo, por darnos el ok y por decir, muchachos, sí, se puede y vamos. Perfecto. Continuamos. Un abrazo a nuestros amigos de la Liga, Valle Cajujaro de Fútbol. Pensé que Nico la Profeta ya venía, aún no viene Nico. Voy a hablar, vamos a hablar con Nicola en instantes. Junior Valencia. Bueno, Nico. Nico, permíteme. Nico, para la banda deportiva, para la residencia. Para la banda deportiva, ¿cómo vas? ¿Cómo todo día juntos? Bueno, nos alegra. Inicialmente, toca hacerlo porque si no me regañan. Un abrazo de Marta. Marta Gutiérrez, muy atenta y muy pendiente. Bueno, Nico, lo que fue inicialmente el partido, ¿cómo te sentiste como tal en esta convocatoria? ¿Cómo te has sentido y demás? Yo creo que me siento contento, orgulloso de estar acá en Venezuela. El partido en total fue un partido soñado, diría yo, jugar contra la mayor de Colombia. Sentimientos encontrados. De verdad, muy contento, muy contento de que se diera esta convocatoria acá con Venezuela. Y un partido mano a mano que se disputó y hay que seguir trabajando. Precisamente hablábamos eso, Nico, de que era la selección mayor de Colombia y la selección venezolana es un conjunto sub-23 y hasta menor. Y se hizo un buen partido. Sí, 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 rescató mucho el esfuerzo de los compañeros. Hizo un muy, muy buen partido. No nos pesó la pelota. Jugamos tranquilos. Sabíamos que era un amistoso. Teníamos que arriesgar y es la preparación para los Juegos Preolímpicos. Han hecho varios partidos. Ya han jugado o vienen ustedes con ese microciclo permanentemente con la selección. ¿Cómo visualiza el grupo de cara a lo que precisamente importa que es este Preolímpico? No, un grupo muy unido, un grupo fuerte físicamente y jugadores muy habilidosos y muy buen pie. Sí, ya han habido microciclos anteriores. Se viene preparando un buen grupo, aparte que es en casa, Preolímpico. Entonces hay que sacar la cara por todos los venezolanos. Por lo que viene haciendo Venezuela, es el momento de dar el salto de calidad. El equipo mayor está metido en ese momento en la Copa del Mundo. Ustedes han hecho también un buen papel a nivel suramericano. Sí, sí, vienen creciendo estas selecciones, están poniendo mucho empeño los entrenadores, la directiva, las personas que llegaron están aportando de manera increíble. Y se ha visto un cambio del antes a la hora. Algo para decir, es un gran respaldo que le dan a ustedes en la Federación Venezolana. Obviamente no lo va a decir usted, pero lo conocemos. Y es el tema que es muy diferente, el tema premios, el tema concentraciones y demás, comparado con otras instituciones, comillas instituciones. ¿Se siente tranquilo? ¿Están tranquilos como tal? No, sí, acá en Venezuela nos han tratado de la mejor forma. Nos dan lo que necesitamos, nos sentimos contentos. Ellos hacen un gran esfuerzo, nosotros les retribuimos eso en la cancha también. Y como decía anteriormente, estamos creciendo. Se han visto cambios impresionantes en todo, futbolístico, como directivo. Y nos están dando lo que necesitamos para rendir al máximo. Le cambio de frente la última, ya para dejarlo porque tiene que descansar, por Deportivo Cali. ¿La mente en el Deportivo Cali? ¿Hay alguna oferta y demás? Sabemos, pero ¿la mente concentrada en el Cali? Sí, sí, hasta el momento de hoy sé que me tengo que presentar a pretemporada. Al pasar de los días veremos qué pasa, pero siempre agradecido con el club. Desde chico estoy ahí, me abrió la puerta a debutar ahí, entonces agradecido con ellos. Hasta el momento me tengo que presentar en pretemporada con el club y después veremos qué pasa. Éxito Nico, bendiciones siempre y estaremos atentos y pendientes en la banda deportiva. El club, Junior Valencia, quien te habla, Dufi Lebrón, de lo que sea tu trasegar en la selección venezolana y en el Deportivo Cali Éxito. Muchas gracias a usted, a todos en Colombia, en Venezuela, en lo que me está viendo, agradecido con todos ustedes. Gracias. Nicola Profeta, hombre del conjunto del Deportivo Cali, hombre de selecciones venezolanas de fútbol. Un gran talento, hay que decirlo. Tiene Nicola Profeta con personalidad. Lo vemos muy aplomado en la cancha a pesar de su corta edad o de su juventud. Es un chico que no se le ve, que tiene menos de 20 años. No, está metido, está metido y seguramente va a trascender a su corta edad ya en selección venezolana. Pues eso en la hoja de vida pesa mucho y lo conocemos. El trabajo de Profeta desde muy chiquito. Hemos visto pinceladas de lo que va a ser como jugador profesional. Bueno, ya es una realidad, pero cuando ya lo veamos con continuidad en el primer equipo del Cali, creo que se va a deleitar toda la hinchada del Cali. Y además porque ya en selección, reitero, Cali tiene un jugador de selección internacional en su cantera. Y es importante que el Deportivo Cali le apunte también a esto, ¿no? A jugadores jóvenes, pero con esa personalidad, que pueden adquirir esa experiencia partido a partido. Y los van a ir llevando poco a poco y le van a dar muchos frutos al conjunto verde y blanco. Permítame, Junior, saludar a Félix, Félix Antonio Arias, porque se ha portado de maravilla. Llave 10 con nosotros en la banda deportiva y la empresa Aerovisión Renta Car con el respaldo de BEAR limitada. ¿Vas de vacaciones a cualquier parte del mundo? Inmediatamente, busca Aerovisión.com.co y vas a tener un carro de lujo, un carro full equipo para lo que se viene. Para lo que se viene, que son las vacaciones o tus vacaciones y demás. Aerovisión Renta Car con el respaldo de BEAR limitada. Félix Antonio Arias, gracias por esa diferencia para con nosotros en la banda deportiva. Un abrazo para Big Bay, indumentaria deportiva. Jorge Bailón, gracias también por confiar y creer. Un abrazo también, y hay que decirlo, para nuestros amigos de Fusión Natural. Carlos Velasco, bendiciones, gracias inmensamente por ese trabajo que estás haciendo, por creer en nuestro trabajo. Gracias. Al otro lado, estamos atentos y pendientes de quienes están ahí conectados y conectándose para saludar. Julián Jiménez, Diego Fernando Vázquez Ramírez, Dios te bendiga, Dufi, dice. El Tino, Tino Vázquez, atento y conectado. Un abrazo, Tino. Daniel González, saludos, mijo, ve. Dice Wilson Delgado, full sonido. Bueno, el tema del partido es un gran partido que se jugó Venezuela, Colombia. ¿Cómo viste Montero, Junior? No, que genial. Hoy Colombia jugó muy serio, me gustó mucho el trabajo de Colombia, porque esta era una selección inédita, ¿no? Esta selección jamás se había armado, nunca habían jugado juntos, se conocían, por supuesto, porque hay muchos referentes dentro de esta convocatoria, pero hay que reconocer que es una selección que se armó de un momento a otro, porque en este momento no había fecha FIFA, no había permiso de los clubes para prestar jugadores, entonces se armó con lo que se pudo y se salió adelante. Me parece que lo que mostró hoy la selección es muy importante de cara al futuro, porque demuestra que tiene una selección alternativa en caso tal de que haga un imprevisto en la mayor, ¿no? Claro, y desde acá del Driving Stadium, ya ha terminado la rueda de prensa del técnico Néstor Lorenzo, así que vienen ya los jugadores de Colombia, ya vienen los jugadores del seleccionado colombiano, ya viene Álvaro Montero, viene Brian Vera, viene un hombre como Andrés Reyes, que lo hizo muy bien en el frente de ataque del conjunto colombiano, del conjunto tricolor, me excusan ahí, que de pronto haya metido un poquito la mano, pero se nos iba a atravesar alguien, entonces la puse como obstáculo, como retene. Un abrazo gigante, dice Jorge Suárez Osorio, el gordo Storr, un abrazo, dice todo fino, vale. Dice Julián Jiménez, nuevamente un saludo, saludando siempre a las personas. Bueno, vamos a ver a la derecha, aún no viene Colombia, aún falta porque llega la selección colombiana, en instantes vamos a tener a los hombres de la selección colombiana de fútbol, que el centro del campo junior creo que es sin problema hoy, ¿no? Sí, hoy la selección realmente a fugas no pasó, trabajó muy serio de Reyes, de Vera, en la pareja de centrales muy bien, en la mitad del campo. Lo que hizo Mosquera por derecha muy bien, Juan David. También, también, buena alternativa, ¿no? Mosquera ha estado también en la convocatoria, en la convocatoria principal, eso es importante, se sabe que es una alternativa y bueno, estos partidos son para precisamente pasar la prueba, ¿no? De que el técnico se llene de confianza al momento de que haya alguna ausencia, pues tiene la tranquilidad de que haya alguien ahí en puntita de pie para responder, ¿no? Roger Martínez, creo que no tiene... Lo decía, perdón que te corte, lo decía David Ospina, un hombre que tiene, que es voz autorizada, por supuesto, para opinar, la eliminatoria es muy larga, esto no va a terminar ni este año ni el otro. Una eliminatoria que es, ahorita viene la Copa América y hay un parate de seis meses, entonces, por eso puede haber una lesión, puede haber una sobrecarga muscular, Dios no lo quiera, en alguno de los jugadores y por eso hay que tener una lista larga de jugadores en buena condición y que en el momento que les toque, pues puedan responder, ¿no? Claro, Ian Poveda, hombre que viene del Leeds, creo que lo hizo bien, con soltura, bueno, es un chico que la verdad ya ha tenido partidos en detalle internacional y obviamente esta vez, o bueno, esta vez no, hoy no le empezó la camiseta de Selección Colombia y se portó bien. Por supuesto, ¿no? Es un jugador que ya está con el chip internacional, un jugador que lleva mucho tiempo jugando en el fútbol del exterior y eso le da también ese plus, ¿no? Eso no es ningún secreto para nadie, el que está por fuera tiene siempre esa posibilidad o si no revisemos la convocatoria de los últimos partidos de eliminatoria, cuántos del fútbol colombiano hay, es muy poco, es decir, la ventaja la tiene el que está por fuera y por eso tienen que sacar el mejor provecho de eso, ¿no? David McAllister Silva, un hombre que muchos tienen o toman este llamado como un reconocimiento, pero la verdad la calidad de McAllister, como decimos nosotros, ¿no? Vieja la cédula, o viejo el viento y sigue soplando. Genial, un partido genial de McAllister, han sacado ya por redes sociales, vi el clip del enganche, es espectacular ese enganche que mete por costado derecho hacia adentro, donde corta y ese jugador de Venezuela fue a dar a la tribuna, genial, eso lo da la experiencia, es un jugador que juega de memoria, tiene mucho kilometraje encima y bueno, esa es otra de las posibilidades que yo no me atrevería a decir que es reconocimiento, porque tranquilamente en un partido de eliminatoria lo puede hacer. Sebastián Gómez, un hombre que viene de Corichiva y con esa sencillez para jugar, con esa frialdad a la hora de recuperar o quitar un balón, a la hora de quitar una pelota, una frialdad terrible o un desparpajo también jugando Sebastián Gómez. Otro que hizo un partido espectacular, hay que reconocerle a Sebastián Gómez también, hoy le tocó con Jorman Campuzano que también es otro ya curtido, hombre que ha jugado en Boca Juniors mucho tiempo, que estuvo en Europa y bueno, tiene muchos partidos encima y Sebastián Gómez que va ahí, hablábamos con él también en conferencia de prensa, ayer en el hotel Wisten, hablando precisamente de eso, de que se jugaba una papeleta grande, importante, porque viene de muy buen presente en el fútbol brasileño y estos partidos son para eso, para que el técnico se llene de motivos y creo que lo ha conseguido hoy. Total, analicemos, precisamente hablaba usted de Jorman Campuzano, lo tocaba, Jorman, creo que ese nombre no tiene discusión en este equipo, porque creo que el puesto lo perdió con Fernando Uribe, hay hombres que vienen haciendo con Mateus Uribe, perdón, con Mateus Uribe, perdón, el lapsus ahí, con Mateus Uribe, hombre que está en el fútbol del oriente, pero... Pero el técnico tiene mucha confianza en él, Mateus y le ha respondido con gol inclusive, entonces por ahí creo que le va a tocar remarla, pero lo importante es estar en ese radar, como lo decía Tavido Espina, ¿no? Donde me toque le voy a aportar y creo que el llamado a todos de los que están hoy, si le preguntamos a los 23 qué piensan, los 23 están felices, no les importa si es un partido contra Venezuela o 23. Claro, convocatoria es convocatoria, a veces cuando hay algunos jugadores, sea selección, sea cualquier equipo de fútbol, de maneras o cosas, dicen cuántos himnos nacionales tenés, y esto ya es diferente, es una convocatoria de selección Colombia, entonar el himno, salir del país como tal, representar al mismo, creo que es algo importantísimo para todos los jugadores que están acá. Claro, ¿no? Y además la fiesta que hay acá, o que se vivió en Miami, montada en este escenario donde ha jugado Messi, donde se coronó campeón también, Leo Messi en este equipo, creo que es muy importante, ¿no? Todo lo que conjuga estar en selección en Estados Unidos, en Miami, país donde se va a jugar la Copa del Mundo, donde se va a jugar la Copa América, creo que estar acá para todos ellos, sea amistoso o sea lo que sea, es un mérito enorme. Daniel Ruiz ingresó en el segundo tiempo, en la segunda parte de Daniel, y bueno, vimos pinceladas de Daniel, ya todos conocemos a Daniel, porque es un jugador que ha estado en el fútbol internacional, regresó como tal a Millonarios, pero no le pesa la camiseta de selección, siempre se ve bien. Es otro también con etiqueta internacional, en Brasil no tuvo la confianza del técnico, no tuvo muchos minutos, pero volvió de inmediato a Millonarios y casi que se mete a la final, entonces son jugadores que tienen esa bendición de esa habilidad, esa técnica que tienen y por eso pues tienen grandes posibilidades de en un momento determinado hacer parte del primer equipo. Un hombre como un chico, como Dave Van Tanton, que no ha jugado muchos minutos en Inglaterra, pero si lo llama el técnico es porque le ve condiciones y cree que le puede dar algo. Sí, a mí me llamó mucho la atención porque el técnico hizo referencia a que la convocatoria se hizo casi que muy complicada porque no prestaron jugadores, tenían otros en carpeta, imagino que también la lesión de Portilla lo tenía como uno de los fijos, pero quiere decir que el técnico está mirando muchos jugadores, aquí hay 23, fuera de esos 23 los que no prestaron, es decir que el universo de jugadores que tiene Colombia es riquísimo. Sí, es un universo muy amplio, muy extenso lo que puede verse con Selección Colombia y creo que hace rato, hace mucho tiempo, no veíamos tanto jugador para Selección. Quizá antes hablábamos de uno o dos delanteros y para de contar, ahora estamos viendo que hay defensores centrales, que tenemos laterales, que hay hombres en el frente de ataque, un hombre como Harold Preciado que no fue convocado y el técnico entre líneas lo dijo, entre líneas dijo, hubo jugadores que no los pude llamar porque el club no lo prestó sencillamente. Claro, y eso también digamos que deja una buena idea, una buena imagen, porque mucho tiempo se criticó que no había recambio, que el técnico anterior se la jugaba siempre con los mismos y ese equipo se envejeció y al final pues no llegó rápido ese recambio que sí está logrando en este momento Néstor Lorenzo. Otra cosa que nos dijo fuera de micrófono, off the record, que fue confidencial pero que se puede compartir, es que él quiere que en la selección haya de esa experiencia también, que guíe a los jóvenes, porque mucha gente reclama el recambio pero ese recambio tiene que hacerse de manera inteligente porque si lo hace brusco pues puede pasar factura. Algo también para decir, el caso de David Ospina, muchos hablaron de David Ospina referente a que ya no más, a que David Ospina cumplió un ciclo dirían algunos. El técnico Néstor Lorenzo lo tiene como uno de los referentes de la selección Colombia y un infaltable, obviamente, no estuvo porque estaba lesionado. Simplemente por eso. Claro, claro, y lo dijo en conferencia de prensa, es un histórico de la selección y vamos a contar con él. Seguramente por tema lesión, porque apenas está tomando el ritmo de competencia necesario, pues hoy Montero fue el titular, pero como usted lo decía, muy seguramente en el partido antemédico va a reaparecer Ospina y creo que si no se lesiona, si no recae, y aquí para allá es de Ospina, ¿no? Bueno, depende, depende, porque el titular ahora, sin discusión, es Camilo Vargas, indiscutible es Camilo Vargas, pero si hay una lesión de Camilo Vargas, esperemos que no, inmediatamente creo yo que la apuesta la va a tomar David Ospina o la va a recuperarla. Claro, claro, para Ospina, para el técnico, perdón, Ospina, dijo, nunca perdió el puesto en la selección. Eso también deja claro que la ascendencia que tiene en el grupo David Ospina, como el hombre de experiencia, el hombre de tantos partidos en la selección, pues se lo va a respetar y vamos a ver hasta qué punto de entregarle a uno la titularidad nuevamente. Bueno, ya está por salir la selección Colombia, han salido los hombres de la selección venezolana de fútbol, ya venimos en breve con los jugadores de selección Colombia, ya viene la selección, ya vienen los jugadores de selección Colombia, vamos a hablar y a saber qué concepto tienen como tal del partido, ya viene Colombia, ya viene Colombia, están saliendo los jugadores, ya viene también el técnico, la parte física o médica del conjunto tricolor, en instantes, ya viene la selección Colombia. Vamos a ver. ¡Joder! Rápidamente. ¡Alejo! Vamos a ver Quiñones, hombre que todavía no vio minutos. Ya le quito los minutos, también le quito los minutos. Todo bien, todo bien, punto, venga, permítame, cortito y al pie. David, lo que fue este partido, ¿cómo te sentiste, cómo se sintió en cancha? Bueno, un partido difícil, mucha gente se especuló cosas, después de una positiva, por lo que era una selección sub-23, pero bueno, una selección recargada, hablando de la selección Colombia, con muchos jugadores nuevos, muchos jugadores que bueno, veníamos en el proceso, y en el personal, nada, contentos porque las cosas están dando. Sacar el cero siempre es importantísimo para la parte defensiva, ¿cómo se sintió de lateral, ese diálogo que se tenía permanentemente, ¿cómo fue? Sí, no, como tú lo dijiste, creo que el cero es lo más importante, se hizo, pero bueno, lo más importante es que se ganó, ahora a pasar la página, porque bueno, sabemos que nos viene un partido más complicado. que sea lo mejor éxito. Igualmente. Venga, don Diver, le quito unos minuticos, por favor, para Cali, Colombia. Bueno, en vivo para la banda deportiva, don Diver Cambindo, las sensaciones de este compromiso en el cual se jugó, ¿cómo se sintió? La verdad que, primero que tú le doy la honra, y agradecido con Dios por esa gran bendición que me ha, que me permite estar nuevamente aquí en la... y creo que desde el tiempo de trabajo, que me hicieron, que me hicieron lo mejor de mí, que me ha, en la... y me dijo el profe, cuando ya iba a la cancha, la indicación como tal, que no dejará salir tan fácil a los centrales, y que era lo que yo sabía hacer, que era sacar a los centrales, y que me ha, un abrazo, y que sea lo mejor. Rápidamente con Amaranto Pérez. Vamos a Amaranto Pérez. Que los cambios tienen que ser de a poco, ¿no? Me parece que hoy el tiempo que está dando la razón, pero también es para generar un proceso en donde el cambio de la... estamos contentos que era muy importante que era muy importante, pero creo que ahora... Sí, yo creo que ha sido bastante bueno todo el proyecto, todo el proceso. Bueno, nunca se puede confiar, Cuando piensa que está bien, se relaja, se vienen los inconvenientes, así que lo más importante ahora es trabajar sobre el aspecto mental, y también que se ha... y dar un... 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 y bueno, al final, eso no lo podemos contar ya viendo lo que pasó, trabajar, preparar y esperar que en el momento que se toque competir que podamos aceptar la toma de decisión, porque al final cuando tú decides sobre algo tienen una alta confianza de que se hacen bien, pero al final la respuesta es que se van a finalizar en el momento que se van a finalizar con jóvenes que hacen su debut en Selección Colombia, ¿qué tanto se les habla? ¿qué tanto se les dice? Bueno, hay momentos donde hay que hablarles poco, ¿no? sino que hay que darle una información clara. Hoy había más de 10 futbolistas que... que estaban debutando y muy poco tiempo para trabajar y prepararnos, así que... hay que ser lo más sencillo posible, que la idea que se busca sea concreta y que ellos a partir de ahí puedan tener un contexto para desarrollar. Me parece que lo han interpretado bastante bien y por su fortuna seguimos acumulando trabajo y rescatando cosas importantes. Frente a México, ¿cuál es la idea? ¿Conservar de que usted termina como tal o variar un poco para seguir viendo a los demás jugadores? No sabemos. Al final hay que esperar. Hoy todos han terminado bastante cansados porque metimos bastante ritmo y esperamos que mañana, pasado mañana, tengamos más claro cuáles son los futbolistas que se recuperan mejor. Evidentemente, ojalá todos puedan jugar o evidentemente queremos que todos tengan su oportunidad. Pero bueno, ya Néstor decidirá cuál será el mejor equipo para enfrentar a los mexicanos. Éxito, profe, bendiciones, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Luis Amaranto Perea, está ahora en la información de la banda deportiva. Vamos rápidamente, cortito y al pie con el David McAllister Silva. Porque se consiguió la victoria, porque varios tuvieron la posibilidad de gozar y de tener orgullo de decir esa camiseta. Hoy muchos chicos aparecieron también en selección. ¿Qué se les aconseja a los que primero o los que hacen esta primera aparición en selección que es siempre una responsabilidad? No, yo creo que lo que uno tiene que hacer en la vida es disfrutar, gozársela al máximo con la responsabilidad que requiere y merece esta camiseta. Con el técnico que se ha hablado, a futuro ¿qué posibilidad hay también de ir acercándose al equipo del eliminatorio? No, yo creo que eso es lo que uno haga en la cancha y lo que el profe decida yo creo que ha sido un lindo proceso y esperemos Dios mediante poder hacer las cosas bien para ser tenido en cuenta más adelante. Esas sensaciones, David, de ser convocado, de jugar con la selección Colombia, cuéntanos un poco de lo que le pasa por la cabeza o lo que pasó por su cabeza en el himno y cuando arranca el partido. hay sentimientos de toda clase de orgullo, de satisfacción, de nostalgia, de muchas cosas porque fueron muchos años esperando esta linda oportunidad y yo creo que lo importante es que se gozó, se disfrutó al máximo y nunca se dejó de trabajar para algún día lograrlo. Éxitos, David, que sea lo mejor y bueno, estaremos muy atentos y muy pendientes de lo que sea David Macarist, Macarist Silva, ojalá en Selección Colombia que continúe este proceso como usted lo dice y que sea lo mejor. Vale, Dios quiera, así sea, un abrazo. Don David Macarist Silva, a esta hora en la información de la banda deportiva Junior, creo que han pasado varios de los jugadores de la Selección Colombia, los tuvimos a todos, bueno, a todos pasando como se dice en la fila india, ¿no? Gracias a la gente de la Federación Colombiana de Fútbol y creo que está por por creo que faltan dos o tres jugadores por salir en estos momentos. Bueno, estamos aquí a la espera el trabajo periodístico de la banda deportiva, qué importante poder conocer la opinión de una selección que ha jugado un partido muy serio, ¿no? Un partido donde se nos las ganas de seguir adelante, de seguir apareciendo en selección y bueno, se ha dado todo para que estos que están hoy sigan adelante con Selección Colombia, ¿no? Vamos cerrando. Bueno, creo que ya se va a retirar la selección venezolana, se ha retirado la selección de Colombia. bueno, seguimos, por favor, nos confirman si tenemos sonido, Junior, creo que ya vamos despidiendo lo que fue este trabajo periodístico desde el Driving Stadium, bueno, esperemos que nos reencontramos en la próxima, Dios mediante otro compromiso internacional, Junior, ya nos vamos despidiendo, para agradecerle a todos los que han estado ahí, bueno, están ubicando una H, ¿no? Prácticamente acá en ese estadio Junior, ahí creo que hay partido de, vamos para acá Junior, para que despidamos y desagravescamos a todos los que están ahí. esto acá es rapidito, ¿no? Esto es como las iguanas, ¿no? Saltando y corriendo, porque aquí ya acabó un partido de fútbol y ya van en el montaje del fútbol americano, del fútbol americano, sí, ahorita cerramos con la imagen de la H que está montando ahí, para que la gente quede con... Brian Vera, me pregunta el gordo, Brian Vera, pasó Raudo, es que pasaron Raudo, pasó como Superman Brian Vera, salieron todos al mismo tiempo y ese fue el lío, porque cuando salieron en ramillete, pues muchos se escudriñaron ahí, no pudo tampoco, queríamos abortar a Montero, pero salió con sus audífonos y salió por... salió en la montonera muy difícil con uno de los porteros de la selección colombiana. Perfecto. Ok, perfecto. Perfecto. Ya vamos a salir, ya están diciéndonos que retirémonos como tal, así que gracias a todos ustedes por estar al otro lado de la pantalla. Gracias, un Dios le bendiga, Junior, nos despedimos desde Miami, desde el Driving Stadium, agradeciéndoles y enviándoles un fuerte abrazo a todos ustedes. Junior, gracias por hacer parte de este grupo como tal, de este equipo, a Charles Bermúdez, a Pedro Nolasco, a Pacho Vélez, a Rodrigo Rieño del Castillo, a Frank Parra, a Harold Caicedo, a toda la banda deportiva, gracias compañeros en Cali, en Colombia, por estar ahí, a ustedes, oyentes, televidentes de la banda deportiva, un Dios le bendiga, Junior. Y mañana todo el resumen a través de la banda deportiva, 1200 AM en Radio Red, estará todo el resumen de voces, todo lo que ha dejado este primer partido entre Venezuela y Colombia, Colombia y Venezuela sub-23, con el equipo que armó el profesor Néstor Lorenzo y que estuvimos aquí desde Miami con todos los pormenores muy atentos a la información de la banda deportiva desde mañana. Chao, chao, Dios le bendiga. 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 Gracias.